Música 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 Tradicando con foco mora muy alegría y tranquilo A la religión recluta bandas y otros grupitos El hermano más cercano vale no quedar en el piso Enseñando con acciones que luchó por lo que quiso 23 años de edad, para la vida está listo Su club es Calabasas, su roca blanca la bimbo Su compadre va a alcanzar, su compadre toma el tiro Los que van a preguntar, a todo es el bonito Saludos, amigos Saludos, amigos